Y la va moviendo, Rosado la va tirando, cruzada contra el área que defiende Sibao, el cabezazo defensivo de Pérez, quedó la pelota para Herold. Viene la respuesta de Sibao, la contra, la pauta la van metiendo por el Barrio, un rey después de liquidar. ¡Gol! 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 Edarlín Reyes coloca la guinda el pastel, Edarlín Reyes coloca el segundo gol, le da la clasificación a Sibao a la gran final junto a San Francisco, 94 y medio, lo gana Sibao, 3 goles por 2. Señoras y señores, Sibao Fútbol Club va a jugar de local la próxima semana en este estadio, la gran final.